Música Belleza intemporal La década de 1940 no solo fue testigo del comienzo y el final de la segunda guerra mundial, también plantó la semilla para el movimiento de liberación de la mujer. Música En los 940 la mujer no solo estaba haciendo una contribución importante en la fuerza laboral, sino también fue el centro de atención en la industria del entretenimiento y el cine. Todos los ojos estaban puestos en ella. Música A mi me fascina esta era no solo por el estilo, el maquillaje y peinados, sino también por la fuerza y empoderamiento que esas mujeres representaron. Música Hola que tal mis sirenas y sirenos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lola Love. Y bueno este video es para la competencia de Next Face Awards, y el tema que nos dieron la semana pasada es de Timeless Beauty, que es como belleza eterna. Y teníamos que escoger nuestra era favorita, y yo por supuesto que escogí los 940, porque me encanta el estilo, los peinados, el vestuario, el maquillaje y todo. Así es que en este video te voy a estar enseñando como hacer este maquillaje perfecto para esos tiempos románticos. Música Bueno comencemos. Para un cutie suave y terzo voy a aplicar esta prebase de Next, esto ayudará a rellenar y disminuir los poros. Música Para ocultar las ojeras voy a estar utilizando la paleta de correctores de Next, y voy a aplicar el corrector debajo de los ojos en forma triangular, y también voy a aplicar sobre los párpados y donde haya enrojecimiento. Música Para difuminar todo muy bien voy a estar utilizando una brocha esponjosa sintética. Música Enseguida voy a aplicar esta base de maquillaje de Next en el tono mediano, y lo voy a aplicar con una brocha esponjosa sintética. Música Para contornar el rostro voy a estar aplicando el tono oscuro en los templos de la cara, huecos de las mejillas, la línea de la mandíbula, y los lados de la nariz. Difuminemos muy bien con una brocha sintética. Música Y para difuminar el área de la nariz voy a estar utilizando una brocha pequeña esponjosa sintética. Para resaltar los puntos más altos del rostro voy a utilizar el tono claro y lo voy a aplicar en el centro de la frente, pómulos de las mejillas, la barbilla, y el puente de la nariz. Música Difuminemos muy bien con una brocha plana sintética. Música Para fijar el producto que utilizamos anteriormente voy a aplicar este polvo translúcido de Next en el tono banana con la brocha número 06. Música Enseguida voy a utilizar este bronceador mate y lo vamos a aplicar en los huecos de las mejillas difuminando hacia la sien y hacia la línea de la mandíbula. Música Para un cutis radiante voy a aplicar un poco de esta sombra blanca brillosita y la voy a aplicar en los pómulos de las mejillas, el centro de la frente, puente de la nariz, arco del labio superior y la barbilla. Música Utilizando la brocha número 02 de Next voy a aplicar un rubor color rosa en las mejillas y difuminemos muy bien con movimientos circulares. Música Terminamos con el rostro, ahora vamos a pasar a las cejas. Para rellenar y darle forma a las cejas voy a utilizar este lápiz super finito de Next en el tono expreso. Empezamos por delinear la parte inferior de la ceja y rellenamos hacia la mitad externa como tal. Música Para oscurecer y rellenarlas un poco más voy a estar utilizando esta pomada de cejas en el tono expreso. Rellenamos la mitad externa y el producto que queda en la brocha lo difuminamos en la esquina interna y esto creará un gradiente de claro a oscuro. Música Con una brocha plana sintética voy a estar aplicando esta prebase de ojos para evitar que la sombra se arrugue. Música Enseguida voy a aplicar esta sombra mate color rosa suave en todo el párpado móvil. Música Aplica una sombra color vainilla mate a lo largo del hueso de la ceja y difumina muy bien. Música Música Para crear un poco más de dimensión voy a estar aplicando este tono más oscuro en la esquina externa y difuminamos muy bien con movimientos suaves y ligeros. Sirenitas en la cajita de información les voy a estar dejando una lista de todos los productos mencionados en este video. Música Enseguida voy a utilizar este jumbo pencil de NYX en el tono cashmere y lo voy a aplicar en el centro del párpado. Música Con la brocha número 10 de NYX voy a aplicar esta sombra preciosa brillosita y la voy a aplicar en todo el párpado móvil. Música Apliquemos delineador en gel negro empezando en el centro del párpado creando líneas pequeñas y conectándolas. Música Ahora voy a aplicar dos capas de rímel en las pestañas superiores. Música Volviendo a la sombra color marrón la voy a estar aplicando a lo largo de la línea de las pestañas inferiores. Música Para que los ojos luzcan más grandes voy a estar aplicando este lápiz color carne en la línea de agua. Música Enseguida voy a aplicar dos capas de este rímel super finito que es perfecto para las pestañas inferiores. Música Para completar los ojos voy a aplicar pestañas postizas empezando en la esquina externa hasta llegar a la esquina interna. Música Para ocultar cualquier exceso de pegamento de pestañas voy a aplicar este delineador líquido mate de NYX. Terminamos con los ojos ahora vamos a pasar a los labios. Música Para delinear los labios voy a utilizar este lápiz de labios en el tono red hot. Música Seguido por este rojo super hermoso y aquí estoy utilizando NYX crema de labios mate en el color Monte Carlo. Música Para fijar todo en su lugar voy a rociar mi rostro con este setting spray de NYX super refrescante. Y para completar este look inspirado en los 940 voy a aplicar un lunar arribita del pómulo de la mejilla utilizando el delineador líquido mate de NYX. Y listo. Este maquillaje vintage hermoso está completo. Bueno mis sirenas espero que este video les haya gustado mucho. Si quieren que yo pase a la siguiente ronda me pueden ayudar muchísimo con sus votos. Aquí les voy a estar dejando el link a donde pueden ir a votar. Y también se los voy a estar dejando en la cajita de información. Pueden votar hasta 3 veces al día. El periodo para votar empieza mayo 29 y se termina en junio 5. Así es que en esos días pueden votar 3 veces al día. Pero vayan a votar. Si quieren estar más en contacto conmigo no se te olvide seguirme en mi Facebook, Instagram y Twitter. Aquí abajito te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me sigas. Y no se te olvide suscribirte a mi canal que es gratis. Aquí en este botoncito que miras por ahí abajito ese rojo. Pucha leg. Suscríbete para que te conviertas en una de mis sirenas. Para hacer estas ondas fabulosas usé mi nueva enchinadora de GHD. Que por cierto la compañía me está dando un cupón de descuento para todos ustedes. Así es que si están interesadas aquí se los voy a dejar o en la cajita de descripción. Para que vayan a comprársela que la verdad me encantó. Bueno mis sirenas ya saben que las quiero mucho pero muchísimo. Así es que se me cuidan. Ya nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias!